Dinastías Manco Capac, los Incas Machu Picchu, la legendaria ciudad perdida de los Incas Situada en lo alto de los Andes peruanos Esta espectacular ciudad en las cumbres Fue construida en el siglo XV por el Inca Pachacútec Yupanqui Para reafirmar su grandeza Por la misma razón Construyó la gran fortaleza de Ollataytambo Y transformó el pequeño asentamiento de Cuzco En lo alto de los Andes del moderno Perú En la capital de un gran imperio El Inca Pachacútec Fue uno de los hombres más grandes de la historia de América Y el héroe romántico de la historia peruana Un guerrero y un conquistador Cuya influencia se hizo sentir a lo largo y ancho de los Andes A mediados del siglo XV Pachacútec empezó la transformación de una pequeña tribu En un gran imperio que se extendía a más de 5.000 kilómetros Desde la frontera norte de lo que hoy es Ecuador Hasta el centro del actual Chile Y desde las tierras altas andinas Hasta la costa del Pacífico Un vasto territorio Que hasta la conquista española de América En el siglo XVI Constituyó el Imperio Inca Fue una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia Tan grande como lo había sido el Imperio Romano en su cénit Y fue el Inca Pachacútec quien lo creó Pachacútec está considerado como una figura clave en la historia inca Porque fue el primero de los grandes emperadores incas Que extendió su poder más allá del valle de Cusco Y sus regiones contiguas Y empezó a conquistar y a asimilar a los grupos étnicos vecinos Con los que hasta entonces habían coexistido Y que en muchos casos ignoraban la existencia de los incas Pachacútec está considerado como el verdadero fundador del Imperio Inca Unificó a las poblaciones vecinas Y comenzó una larga serie de guerras Que ampliaron las fronteras del Imperio Inca Conquistando a los pueblos de las tierras altas del centro Y del sur de Perú Formando el Estado Inca Pachacútec fue el fundador del Imperio Inca Tal y como lo conocemos Es el punto de referencia cronológico Que los incas emplean para trazar sus genealogías Desde Huayna Capac Pasando por Topac Yupanqui Hasta llegar a Pachacútec El Inca Yupanqui Y es desde donde se empieza a contar el tiempo La memoria empieza con Pachacútec En un periodo notablemente corto A mediados del siglo XV Convertió el pequeño asentamiento tribal de Cusco En el centro de un imperio rico y poderoso Conocido como el Ombligo del Mundo Para lograrlo Tuvo que superar a los feroces enemigos Que rodeaban sus dominios Construyó templos majestuosos Transformó Cusco en una capital magnífica Creó una vasta red de carreteras empedradas Que servían como arterias de su imperio Y construyó ciudades espectaculares En lugares que incluso hoy Parecen inaccesibles Pero ¿Cuánto sabemos acerca del hombre Que logró todo esto? Morúa Uno de los cronistas Dice que era muy ambicioso Muy duro Y muy envidioso Supongo que tendría que serlo Para lograr algo tan asombroso Como el imperio inca Indudablemente parece haber tenido Un enorme carisma Y probablemente Una capacidad inmensa Para arrastrar al pueblo detrás de él Y para desarrollar una visión De la organización Que resultaba necesaria Creo que es obvio Que tenía una visión muy clara y decisiva De lo que quería crear Por encima de todo Pachacútec era un hombre duro Y fue su brutalidad Más que otra cosa Lo que mantuvo el imperio bajo su control Nadie cuestionaba la palabra De Sapa Inca Pachacútec Afirmaba ser descendiente directo del sol El dios inca Esto le confería poder absoluto Y quien se atrevía a desobedecerle Era castigado Sin las ventajas del dinero El hierro La rueda O incluso la escritura Creó un gran estado Un estado En el que los incas Pudieron imponer su ley E incluso el idioma De las tierras altas El quechua A casi 100 naciones Y tribus diferentes Cuyas vidas Estaban reguladas Hasta el último detalle Llamaba a su imperio Tahuantinsuyu Las cuatro esquinas del mundo Que radiaban desde su capital Cuzco En su cénit Se extendía desde el sur de Colombia Hasta el centro de Chile La esquina de Antisuyu Se situaba al este de Cuzco Y estaba formada por valles profundos Cubiertos de bosques Que descendían gradualmente Hasta las selvas de la cuenca del Amazonas La esquina de Kuntisuyu Comprendía las tierras al oeste de Cuzco Incluyendo las regiones costeras Del Perú actual Cuyasuyu era la más grande De las cuatro regiones Situada al sur de Cuzco Cubría el vasto lago Titicaca Y parte de las modernas Bolivia Chile y Argentina Chinchasuyu Comprendía el resto del territorio Hacia el norte Hoy se denomina incas A todos los que vivían En Tahuantinsuyu Pero en su época Los incas Eran sólo un grupo pequeño De pueblos andinos Con menos de 40.000 integrantes Que formaron un gran estado Con la fuerza de las armas El cabecilla del grupo Conocido como Sapa Inca Era el jefe del estado En la cumbre del imperio Su poder se extendía Sobre más de 10 millones de personas Estos pueblos Eran súbditos incas Pero no eran todos incas Pertenecían a una amplia variedad De tribus y grupos étnicos Que fueron unificados Bajo un solo soberano La dinastía inca Fue capaz de amasar Enormes riquezas Grabando a sus súbditos Y cobrando tributos De estados ricos Que gastaron con profusión En su capital Cuzco El jefe dinástico Que lo hizo posible Adoptó el nombre De Pachacútec Inca Que significaba El transformador del mundo Y no cabe duda De que eso fue lo que hizo Significó una especie De ruptura en la historia El comienzo de una nueva era De un nuevo periodo Y todo lo que sabemos Acerca de él Que nos ha llegado A través de diversas fuentes Indica que fue un transformador Un refundador del imperio Que había creado En muchos aspectos Reorganizó la estructura Política, social Y religiosa de Cuzco Pachacútec Fue un hombre Con una gran capacidad Para instaurar Formas de pensar Y de hacer las cosas Completamente nuevas A lo largo de su vida Convirtió a una tribu Que no era más que otra Entre tantas en los Andes En la gobernadora De un poderoso imperio Para comprender Cómo fue capaz De lograrlo Hay que conocer más Acerca de la pequeña Tribu montañesa De la que emergió Especialmente Sobre su religión Pachacútec Nació en uno De los pueblos Más misteriosos Que ha conocido El mundo Los incas Creían que descendían Directamente del sol Durante casi 200 años Vivieron en la región De Cuzco En lo alto de los Andes Durante generaciones Los antepasados De Pachacútec Habían vivido Sin sistema de escritura Con lo cual Sus orígenes Están rodeados De misterio La historia inca Se transmitió Entre las tinieblas De los siglos En forma de narraciones Orales Y leyendas andinas Y cuenta la leyenda Que la tribu de Pachacútec Venía del lago Titicaca Allí nació El primer inca Manco Capac Hijo del sol Inti Y de su consorte La luna El sol Le dio a Manco Capac Una lanza de oro Y le dijo Si clavas esta lanza En el suelo Y desaparece Sabrás que has encontrado El lugar destinado Para construir tu ciudad Manco Capac Y sus hermanos Y hermanas Salieron de las profundidades Del lago Y viajaron bajo tierra Hasta un lugar Cercano a Cuzco Llamado Pacaritambo Allí Emergieron de la tierra Y siguieron su camino Hasta Cuzco Manco Capac Clavó su lanza de oro En la tierra fértil Del valle de Cuzco Y se hundió Lo tomó como una señal De su padre El sol De que el valle Era bueno Y decidió quedarse Llamando al lugar Cuzco Que significa El ombligo del mundo Manco Capac Y su hermana esposa Mama Ogyo Reinaron sobre Cuzco Pero se puede afirmar Con certeza Que Manco Capac Fue el fundador De la dinastía inca O se trata solo De una figura mítica En lo que respecta Al fundador De la dinastía inca Se podría considerar Que fue Manco Capac Que según el mito Fue el primero De los incas Pero si estamos buscando Una fuente más histórica Y basada en hechos Creo que habría que considerar Como tal A alguien más reciente En la memoria histórica Y ese alguien Es Pachacútec Lo que es importante Sobre Manco Capac Es que la leyenda Refuerza la naturaleza divina De los ancestros incas Y como tales leyendas Jugaron un papel crucial En la ascensión Al poder de los incas Demostraban Que la fundación De su capital En Cusco Y la posterior creación De un poderoso imperio Habían sido La voluntad de Inti El dios Sol Pachacútec Aprovechó Esta base mítica En su propia ventaja Y a partir de 1438 Convirtió La leyenda del dios Sol En un llamamiento A las armas Los incas Salieron de los andes Con la misión De extender sus tierras Y reunir A los pueblos De Sudamérica En una sola nación Adorando todos Al mismo sol Pachacútec Empleó el mito Con astucia Pero en realidad Manco Capac Debió ser el jefe De una pequeña tribu andina Una más Entre tantas otras Tribus guerreras De esa parte De los andes En la región En la región del valle De Cusco Empleando el vocabulario Moderno Había muchos Otros pequeños grupos Étnicos Que tenían que batirse Por conservar su posición Existían rivalidades De todo tipo Y guerras Entre las tribus Que intentaban destacarse Y buscando una forma De explicación antropológica Fueron los incas Los que al final Se impusieron a los demás Pero puede que hubiera Otros grupos Que saltaran a la palestra En ese momento Los incas No eran más Que uno de esos grupos Que desde mediados Del siglo XV Bajo el liderazgo De Pachacútec Aplastaron la resistencia local Y fortalecieron Su posición en la región Así Se produjo un cambio radical En la posición De los incas Desde la época De Manco Capac Hasta Pachacútec Un soberano Había sucedido A otros Sin apenas cambios Durante 200 años Los incas Habían consagrado Sus energías A ataques de saqueo Y guerras menores Con las tribus vecinas A Manco Capac Le sucedieron Seis gobernantes Que defendieron El pequeño estado montañoso Que rodeaba a Cusco Pero no fueron capaces De extender Más allá Sus dominios El reino Que heredó Pachacútec No era muy distinto Del que había dejado Manco Capac El que él legó A su vez Si que fue muy diferente Pachacútec Nació como Cusi Yupanqui Tercer hijo Del octavo inca Viracocha Y no estuvo nunca En la línea De sucesión Al trono Ni su destino Parecía grandioso A pesar de ello Fue capaz De crear Una feroz fuerza De combate Y forjar Un vasto imperio Pachacútec Era un jefe Carismático A su lado Los incas Se convencieron De que poseían Un derecho divino De conquista Y arrasaron A todos aquellos Que se interpusieron En su camino A su muerte Pachacútec Había conducido A su pequeña Tribu A la gloria Su magnífica Capital de Cusco Constituía El centro De una amplia Red de territorios Los constructores De Pachacútec Levantaron Maravillas Universales Por todo El imperio Inca Desde la gran fortaleza De Sacsayhuaman Sobre Cusco Hasta la ciudad Perdida de Machu Picchu